Bueno amigos, el día de hoy, una noche más aquí en México. Les cuento que ando comiendo mi elote y de la nada fue como que se me ocurrió y dije Mmm, hay muchos puestitos como para probar tipos de dulcecitos o bocaditos como le quieran llamar. Comida al paso aquí en México y dije, oye, sería chévere mostrarle a la gente. Y yo algo muy famoso que he encontrado es el elote, lo he visto en todas partes de TikTok, en Facebook, en todas partes. Yo dije, no, tengo que encontrar un elote, aprovechando que estoy por acá. A todo le echan tajín, chamoy, que son picantes, para todo, hasta para el café, señores, hasta para el café. Yo ya me compré mi elote, pero sé que hay otro que es de Granado, así que también vamos a pedirlo. Acompáñenme. Ahora yo quiero que tú me expliques en qué consiste el elote, qué le echas. Le pongo mayonesa, queso, chile y el limón. ¿Y el limón? Sí. Esto en Perú, por ejemplo, acá en México se llama elote o maíz. En Perú se llama choclo, para mí esto es un choclo. Ahora, el que la chica se pidió que es el de Granado, ¿cómo se llama? Esquite. Esquite, así, esquite. ¿Me puedes preparar una esquite? A ver. Sí, picante. Eso, le has echado la mayonesa, el queso. Eso, ¿cuánto está así para la gente que quiere venir? 20 pesos. 20 pesos, el elote igual, 20 pesos. Es depende, algunos quieren comerlo ahí, otros de Granadito. Ajá. Para los flojos. Exactamente. Para los flojos. Oye, está bueno, está muy rico. Como dicen, para los flojos, ¿no? O sea, ya me ahorro en agarrar ahí y en todo eso ya. Ya, ya me ahorro, ahí está. Bueno, amigo, muchas gracias. Ahora me voy a probar las marquesitas a ver qué tal es. Te doy un 10 de 10. Muy rico. Gracias, amigo. Ahora vamos a probar las marquesitas. Vente por acá. Bueno, ahora sí voy a probar las marquesitas. En realidad no tengo ni siquiera idea de lo que es, pero pues vamos a probar. Así que, a ver. ¿De qué consiste la marquesita? Como para saber más o menos qué es lo que puedo pedir. No tiene picante, ¿verdad? Ah, ya. No, es que ya me estoy preocupando porque acá todo le ponen ají. Acá en cada país cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, yo siento que allá sería una waflera, pero acá es una plancha. Entonces, o sea, respeta los nombres de cada uno. Porque mira todo lo que tiene, lo que viene a ser Nutella, mermelada de fresa, crema. Uh, ¿ya está? Ya. Nutella. Importante. Sí, Nutella. ¿Qué más? ¿Le puedes agregar fresa quizás? ¿En qué consiste la masa de la marquesita? Harina, azúcar, leche, mantequilla y vainilla. Me encanta. Ay, ¿no te quemas? Ay, güey, no. Ay, me da algo, me da algo, me da algo. ¡Esta me te hago, mi amor! Las noches locas aquí en México. Buena. Ah, vale. A ver. Wow. Muchas gracias. Y esta me la famosa marquesita. Marquesita, ¿qué tal? ¿Van a probar la marquesita? Uh, no hablo. ¿English? Sí. Jordi, por favor, traductor. ¿Lo haré marquesita? No, es mi primera vez probarlo. ¿Eh? Sí. Muy delicioso. Oh, ok. Yo les confío a ustedes. Es una tostada y muy rica, de verdad. Recomendado la marquesita. Como que lo redondea y no se rompe. Y bueno amigos, ahora sí continuamos. Hemos venido acá al parque Palafas. ¿Por qué? Porque es donde hay más carretillas, más variedades de cositas. Como pueden estar viendo ahí. Así que pues sin más nada que decir, sigamos viendo qué es lo que podemos encontrar el día de hoy en una noche en México. De comidas al paso. Vamos. Ay, primero vamos a chequear como que a ver qué es lo que hay. Ay, ay, chala mi amor. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te harás? Yo por ahí no paso. Estos son preparados lupitas, son como chicharrones. La que ya probamos que viene a ser las marquesitas. Papas y churros. Ay, mira, este es interesante, ¿eh? Este de acá es bien interesante. Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿cómo se llama esto? Salchicha. ¿Cómo? Salchicha. Salchicha, ¿es tradicional acá? ¿Cuánto está una salchicha? Esa vale 60 pesos. 60 pesitos. ¿Qué viene compuesto o qué encuentro adentro de la salchicha? Es como tipo coc-toc. ¿Coc-toc? ¿Con qué más? ¿Y dorado? Sí, crujiente. Ah, mira, a ver. ¿Me das una, por fa? Ay, mira, acá le echan salsa picante y toda la cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está probando? Estas son papas a la francesa. Papas a la francesa. ¿Lo que le estás echando es picante? Así es, es salsa valentina. Salsa valentina. A usted lo mexicano, es mexicano, ¿verdad? Ajá. ¿A usted lo mexicano les encanta el picante, ¿verdad? Sí. Es verdad que el mexicano que se respeta come full picante. Mucho. ¿Y el que no come no es mexicano? Uh, miren. Qué loco. ¿Qué salsa le puede echar? A ver, tú qué sabes, porque yo no sé, soy peruana. Le voy a poner casup, que es salsa de tomate. Si te gusta la mostaza, un poco de mostaza y un poco de picante. Y todo picante. Y mayonesa. Y mayonesa. Gracias, muy amable. Vamos a echarle mayonesa, ¿ya? Como que hay quien no quiere la cosa. A ver. Vamos a probar las sanchetas acá. Miren. Antes me tendría a ser un hot dog. Un hot dog y algo de relleno como que de papa, como si fuera quejito. Si estoy hablando así, lo siento, pero... Aunque pues ya en Lima hablo así, tengo el acento mexicano. Si ustedes imaginarán que estando en México, tengo que hablar así. Si no, chinga a tu madre. Muy rico, señores, de verdad. Y viene con papitas. Señores, yo de acá, es algo gorda, de verdad. Buenazo. A ver, ¿estos son qué? ¿Son chicharrones? Pero el chicharrones es pasta de trigo. Pasta de trigo, ya. Dame uno. No tiene picante, ¿verdad? No, si gusta te lleva, si no, no. Ya, sin picante. ¿Eso no será el chicharrón que viene en los piqueos? No, el chicharrón es pasta de trigo y se fría en aceite vegetal. Ah, ok, 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 ok. No, pues mi ignorancia, disculpe. A ver, a ver, a ver. Oigan, pero es grandote, sí. Miren, pero es grandote. Miren, pero es grandote. Gracias. Ah, miren. Usted tiene limón, sal, a tu punto. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a probar. Oigan, está rico, ¿eh? O sea, sí parece el chicharrón ese que viene del piqueo, no me engañes. Sí parece. Es tamaño de casi dos manos. Es tamaño de casi dos manos y está súper bueno, ¿eh? Bueno, ahora tenemos lo que viene a ser las chamolladas. También es bien famoso, ¿eh? Chamolladas, lo he escuchado por ahí. Así que, veamos, la chamollada, ¿en qué consiste? Ok, viene siendo un raspado a base de fruta natural que viene... Yo manejo tres sabores, piña, mango, tamarindo. Se le pone lo que viene siendo Miguelito y chamoy. Mira, que te voy a probar. A ver, ¿no pica? ¿Comes picante? No. ¿Ni un poquito? No. Pruébales, no pica nada, pero vamos a ver que las yo sabe. Se le llama chamollada porque lleva, lo que viene siendo el Miguelito y chamoy, que es como de que te lo hagas. No, pues no pica casi nada. La combinación con el miel y la fruta es muy rico. Mira, te voy a preparar unos frutas de la... A ver, a ver, prepáramo uno, prepáramo uno, prepáramo uno. A ver, dame uno de tamarindo. Y hay por tamaños, ¿verdad? Así es. Mira, esto se lo estoy dando para que veas cómo se prepara, pero lo pasas en el centro de medio litro. Ok. Que son 40 y 50 pesos. Oye, y verdad que no pica, ¿eh? Lo que yo provoco, pues casi ni pica. ¿Y esto que no como ají? Imagínate. ¡Ay, qué loco! Esto es una banderilla que es dulce de tamarindo cubierto de tajín. Ok. Vale, gracias. ¡Ah, miren! ¡Qué loco! Bueno, sin más nada que decir, hay que probarlo, ¿no? Aunque pica un poco, pero... Oye, señores, ¿está bien rico? Les pongo en contexto, a ver. Es como una raspadilla. Ahí en Perú. Pero es entre un sabor que sientes dulce y a la vez un agrio. Como si tuviese limón, pero también con un dulce. Vienen las gomitas, el tajín. Oigan, la presentación de D10 me gusta mucho. Y está muy rico, de verdad. Oigan, de verdad que la gente pues sí come picante. Pero, o sea, hasta ahorita yo voy probando picantes que no digo como que ¡ay! Me arde, pero muy bueno, ¿eh? Bueno, pues amigos, nos salimos con una sorpresa porque no nos quiere cobrar. Así que aquí, miren, si vienen acá, vengan a los número uno de las palapas. De las palapas, ahí está. Ese es el parque de las palapas, van a encontrar a la chica ahí atendida. ¡Saluden, chicos, saluden! ¡Eso! Muchas gracias, muy amables. Desde Perú, se van a ver en Ponce Producciones en Perú, en Facebook. Ahí se van a ver, bien lindos. Gracias, muy amables, de verdad. Y que viva México. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿eres de acá de México, Carlos? Ciudad de México. Ay, qué chévere. ¿Estás soltero? Sí. ¿O no estás comprometido? No, soltero. Ah, ahí está. ¿De qué país me pones a mí, por ejemplo? ¿Qué país crees que sea? Pero ocupo una vuelta. Ah, ocupo una vuelta. Bueno, aquí está. ¿De dónde crees que soy? Colombiana. Colombiana. ¿Colombiana? Sí, pero el acento no lo tiene. No, ¿de dónde crees que es mi acento? No sé. ¿De dónde creen ustedes que es mi acento? Venezuela. Venezuela. Cero. ¿Helado? Peruana. Latina, 100%. Me pusieron de Venezuela, ¿eh? No, 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 no. Peruana, 100%, güero. Aunque no sé qué tengo de venezolana, porque el cuerpo no lo tengo. Y de Colombia, menos. La gente anda disfrutando, degustando todas las cosas. Oye, qué chévere, ¿eh? Me agrada mucho este espacio, de verdad. Mire, acá están los dulces que te dije. Acá están los dulces. Vente, vente para acá. Papi, ¿cuánto está este chupetín? A siete. A siete soles. No, siete soles. Siete pesos. ¿Qué es lo que tiene chupetín normal, pero con tajín? Exactamente. Me das uno, ya. Vamos a llevar. Unos minutos más tarde. Dame dos más de estos chupetines, porque yo voy a llevar para Perú, mira. Voy a llevar. ¿Tienes una bolsita, algo? Nada, ya. Entonces me lo pongo, pues acá. Pero ahorita me sacas la cuenta. Miren, chicos, todo esto voy a llevar para Perú para que la gente ahí pueda comer también. Todo esto, miren, con tajín. Vamos a ver si lo comen, yo no sé, pero miren. A ver, ¿qué es lo que vendes aquí, mi amor? Mira, vendemos el chavo del ocho, el chapulín colorado. Ya, el chapulín. Ajá. ¿Spider-Man? Es una técnica japonesa. Ah, ¿ok? Se llama a Gurimi. Gurimi. Ajá. Gurimi, ok. Esa es la técnica que tú le damos para realizar. Exactamente. Son tejidos a mano, obviamente. ¿Lo haces tú, me imaginas? Sí. Ah, y así te ganas la vida. Así me gano. Muy bien. Entonces, ¿cuánto cuesta, digamos? Yo creo que el chavo, ¿ah? Icónico yo creo que el chavo. A ver, préstamelo. Ay, qué bonito. Mira. ¿Cuánto cuesta? Mira, están en 300, pero si me compras dos, te los damos en 500. ¿500? Dos por 500. Ah, me gustaba más el chavito. ¿Y qué tal la venta el día de hoy? Pues vamos empezando. Vamos empezando. ¿Podríamos ser tu primera venta? Sí. Puede ser la primera. Le damos buena energía, dicen. Ok. Y vamos a llevarte el chavito, entonces. A ver. Este también lo tenemos así, el chavo del ocho. Yo creo que con el barril. Yo creo que con el barril icónico, así que vamos a llevárselo esta. Órale, miren. Vamos a probar un rico taco. Órale, mijo. Vente para acá un taquito. Dame un taquito, a ver, ¿qué le puedes echar? ¿Qué toppings tiene? Sí, y el queso. Y ustedes le echan la crema a su gusto. Ya, a ver, dame uno. Voy a seguir tu gusto. No pica, ¿verdad? Ah, mira. La carnecita. Ay, es que el taco es buenazo, señores. Disculpenme, pero no es que sea la primera vez que voy a probar, ¿eh? Ahí está. Muchísimas gracias. Crema de acro, chipotle, molcajete. Molcajete. Ok, vamos a echarnos. A ver, esperense. Vamos a poner aquí. Está bien rico, ¿para qué? Está bien rico. Queso. La carne, bueno, la salsa y de ajo que le he echado yo. Está duradito. Muy rico. Muy rico. Recomendó a los tacos, pero por lo que he visto, hay muchísima variedad de tacos. Hay algunos que le echan lechuga, le echan más cositas. Queso. Le echan un tipo de esprejol. Hay variedad de tacos, de verdad. Pero yo, de verdad, con la comida mexicana, fuera de bromas, estoy quedando fascinada con toda la variedad de cosas que tiene, fuera de bromas, de verdad, miren. Es una cosa impresionante.